Para la gente de Cali ¡Vaya! Tremendo vacilón ¡Oh, oh, oh! Quiero escuchar el corinto mi gente ¡A la la le le le! ¡Wow! Arriba, rey ti Cali ¡Vaya! 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 De romántica luna Me lucieron que es lego Por mirar en tu baile La mujer es que yo quiero El primero que canta, calles que se levantan, la mano en Juanchito, todo un pueblo que inspira. ¡Ah! 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 Y es por eso que estkendo, porque en los días que guste suelta tu ausencia, sabes que yo deporo, tontos, los cariños, tontos, en aterriz. Si supieran caber algún día sin ti, cuando venden en tus montajes. ¡Ustedes! 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 ¿Cuá Gray? ¡Ustedes! A toda mi gente que viene también, esta es la música popular Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire De mi me bonita mujer, que me mire, no me voy más ni por miles ¿Dónde estará mi gente bonita? La gente de Medellín De Cali, Pereira, Armenia, mira sabroso Toda mi gente tiene su vida, que todo el mundo te mire De mi me bonita, que me mire, no me voy más ni por miles Un clásico en el pascual, a los neros de mujeres sin par América y Cari a ganar, seguramente este año subirá a la A Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire De mi me bonita mujer, que me mire, no me voy más ni por miles Cali yacen todo aroma, cualquiera con toda razón a tu vez Que Cali es Cali, señores, señores, lo demás es lo más Guau, aprieta Oye, venero Aprieta Aprieta Pinche como yo 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 Ambe la bulla, mi gente, la bulla, la bulla, la bulla Posa, gas, gas, gas Porque la gente si no se lo mueve Ala, la, 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 la Y de nuevo Ay, ay, ¡Chirito! Oye, Fran Fran, ¿tiene Timón? Piste como yo, piste como yo, piste como yo, piste como yo, piste como yo. Piche como yo, como yo me burla Piche como yo, como yo, como yo